Málavo y París se cogen de la mano para seguir afianzando sus relaciones en los sectores de defensa y seguridad. Ambos gobiernos han expresado esta voluntad en la audiencia que el vicepresidente ecuatorgineano ha concedido este lunes a la delegación francesa que se encuentra de visita en Guinea Ecuatorial, encabezada por el coronel Frédéric Gouchiach, subdirector de la Cooperación de Seguridad y Defensa. El encuentro, celebrado en el Palacio del Pueblo en Málavo, ha servido de plataforma para que su excelencia Anguemo Villamangue y Frédéric Gouchiach valorasen los frutos cosechados en la cooperación guineo-francesa, sobre todo en el proyecto bilateral de la Escuela Naval de Tica, a vocación regional, inaugurada el 28 de julio de 2019. Ubicado en Riocampo Bata, este centro forma oficiales y suboficiales de 15 países de África y, según expertos franceses, es una de las mejores escuelas del continente. Esta visita tiene como finalidad hacer un repaso general en las excelentes relaciones bilaterales entre Guinea Ecuatorial y Francia en materia de seguridad y defensa. Este proyecto apuesta por la formación de los marineros, no solo de Guinea Ecuatorial, sino también de otros países del continente africano. La Escuela Naval de Tica es el único centro de formación en África que posee herramientas de calidad. Por tanto, Guinea Ecuatorial cuenta con una escuela de primer nivel. Minutos después, el vicepresidente de la República también ha recibido en su despacho al encargado de negocios de la Embajada de China, Ji Dengua, con quien ha conversado sobre la necesidad del gobierno ecuatoyineano de reactivar las obras financieras por el crédito chino del Banco Exxinban. Se trata sobre todo de la construcción de los edificios ministeriales en la ciudad de La Paz, Jibló, proyecto de abastecimiento de agua potable, energía, entre otros. El encuentro con el diplomático chino se produce días después de que la delegación del Banco Exxinban visitase Guinea Ecuatorial, una estancia que permitió a los responsables de la entidad financiera asiática sentarse con las autoridades ecuatoyineanas con el fin de analizar la calidad de las obras ejecutadas desde la concesión del crédito y negociar los convenios de puesta en marcha de todos los proyectos en curso y los que todavía no han sido lanzados.